¿Cómo se siente? Mal. ¿Por qué? Lo que hice. ¿Considera que estuvo mal? Sí, me arrepiento muchísimo. Bueno, Victoria, lo hiciste sola, de verdad lo hiciste sola. ¿Estabas deprimida o...? ¿A qué se lo atribuyes? No me entiendo, pero... ¿Cómo llegaste a ese momento? ¿Cómo llegaste a tomar la decisión? ¿Una desesperación, ansiedad? A lo mejor sí, fue algo así. ¿Te sentías amenazada por tu pareja? No, no, él nunca me amenazó. ¿Y por qué toman esa decisión? ¿Ustedes querían un hijo propio? Sí, pero tampoco él no me exigía. Tampoco me decía, si no me lo das, te dejo. ¿Cuánto tiempo lo planeaste antes? ¿Cómo fuiste al metropolitano? ¿Cómo decidiste que era esa niña la que te ibas a ayudar? No sé, la vi solita y... ¿Por qué llevaste una pañalera? ¿La tomaste del cuarto? No, esa era mía. ¿Tienes bebé? No. ¿Y por qué la llevaste? Que yo la había comprado. ¿Para qué? Porque yo fingí un embarazo. ¿Qué ibas a hacer al final de los nueve meses? No, o sea, yo pensaba ya decirle la verdad a mi esposo. ¿Y por qué fingiste, Vicky? Si era más fácil que al vez adoptar o hacer algo menos complicado. ¿Se te cerraron esposo? ¿Qué le puede decirle la verdad a mi esposo? ¿Qué le puede decir a tu familia, a tus hijos? Intenté, o sea, yo pensé regresarla. ¿Te encariñaste con ella? Sí, tierna. ¿Cómo le querías poner de nombre? No, yo la iba a regresar. ¿No planeabas quedarte con ella? No, no, planeaba quedarme con ella. Yo iba a regresarla. ¿Cómo la nombrabas? Como oí el nombre del señor que le decía. Amandita. ¿Así le decías? Sí. ¿Te encariñaste con ella? Yo le dije, Amandita, tú vas a regresar con tu papá, porque te voy a regresar con tu papá. ¿Veías las noticias, Vicky? ¿Veías las noticias? ¿Y qué pensabas? Cuando te decían, por ejemplo, tienes tres días para regresar a la bebé. No, eso no lo vi. ¿Que tu penas hubiera sido menos? ¿Sabes qué vas a pasar? Probablemente mucho tiempo en prisión. ¿Has hablado con tus hijos? No. ¿Te sentías perseguida? ¿Veías movimientos extraños? No, yo nunca traté de esconderme de nadie, ni traté de hacerle mal a la bebé, ni la cuidé. Yo lo único que le pido a la señora, a los papás de la bebé, que me perdonen. El viernes estuvimos por tu casa, estábamos investigando y los vecinos sospechaban. ¿Nunca sentiste nada cerca de ella? No. ¿Te trataban igual los vecinos? O sea, yo no platicaba con nadie. ¿Cuánto tiempo tenías viviendo ella? Sete meses. ¿De quién es la casa? ¿De tu pareja o de tu madre? La está rentando él. ¿Viven juntos? Sí. ¿Y él nunca se dio cuenta del embarazo fingido? ¿De que te fuiste al Metropolitano y llegaste con el bebé y no se dio cuenta de nada? Mi mamá me preguntó que por qué traía al bebé, o por qué tan pronto. Y le mentí. ¿Nunca sospechó que serías tú la mujer que estaban buscando a todos lados? El primero sí dijo, pero ya después cuando hablaron un retrato hablado y él dijo que no, que... Que no era el trato. Y era cuando yo, yo me traía al lado, eso aquí, que le quería decir la verdad. ¿En algún momento le comentaste algo? ¿En algún momento él supo esto? Él no sabía nada. ¿No te sentías presionada de verdad? Porque es muy difícil que lo hicieras sola. Presionada, abusada, chantajeada, tal vez por amor, lo hiciste por amor. Sí lo amo, sí lo amo, lo quiero, lo quiero muchísimo, pero no... Él no me presionó, no, nada. ¿Cómo se conocieron ustedes? ¿En la empresa donde trabajábamos? ¿En la empresa donde trabajábamos?